Estos son los ascomisetes, que serían los otros hongos superiores. Acuérdense que acá forman la forma sexual en ascos, que son estos que están viendo acá en la foto del medio superior, que liberan estas ascos poras, que son producto de la fusión sexual o de la cariogamia. La diferencia para clasificar a los ascomisetes en distintas clases es por su cuerpo fructífero. Tenemos tres tipos de cuerpos fructíferos. El oscleistotesio, que es este arriba a la izquierda, que son cuerpos cerrados, una vez que madura se abre por alguna de esas partes y expulsa a los ascos que contienen las acorporas en el interior. El osco, en forma de boteasias, que es conocida con la retroemperición, que de hecho estos ascos tienen unos músculos, una salida, una abertura pura, el cual libera a los ascos para salir. Y los apotecios, que son en forma de plato, que generalmente es abierto, y por lo tanto cuando los ascos están maduros, son liberados hacia el exterior. Todos estos casos son eyectados y luego el viento es el que hace que vuelvan a la superficie, ¿no es cierto?, para iniciar una nueva epidemia. Dentro de los menos evolucionados, tenemos estos que son las tafrinas de forma, que es un hongo que directamente no produce ningún cuerpo, no se produce ningún cuerpo fructífero, sino que directamente sobre el organismo empieza a formar los ascos y estos ascos, las ascos puras, y luego son liberadas. Estos básicamente producen estas deformaciones, por eso el nombre de tafrina de forma, que se da en las hojas de distintos árboles, incluso en el duraznero también, estas son hojas de duraznero que están deformadas por presencia de una hormona, ¿no es cierto?, que es la que hace que se produzca esa formación. Otra en este caso, en álamos, también forma este tipo de ampollas, que son bastante características en la zona del delta, ¿no es cierto?, son muy comunes. Acá tenemos cómo se forman esas ampollas o agallas, y los cuerpos, digamos, los cuerpos fructíferos, cómo se forman ahí directamente sobre la superficie de la hoja. Recuerden que los ascomisetes, habíamos dicho que tienen la hoja, que afectan hojas y forman cancro en el tronco. Un caso de ataque bastante severo, en álamos, de la tafina deforma, que produce deformación en todas las hojas, por lo tanto está afectando el proceso fotosintético del árbol, ¿no es cierto? Pasando a otra forma de cuerpos fructíferos, en este caso tenemos los clestoterecios, que son agados, cuerpos cerrados, que producen los ascos dentro del mismo, ¿no es cierto?, una vez que está maduro, se abre y se expulsan hacia la parte, hacia el exterior, ¿no es cierto? Acá vemos que tenemos la forma asexual de oidium, en el roble, acá a la derecha, en la foto de abajo, está mostrando cómo son las esporas asexuales, se van formando en cadenas de oidium, y esta una vez que están maduras, se van liberando de una, y forman este tipo en la hoja de roble, como si fuera una especie de felpa o de arañuela, o ¿no es cierto?, una tela de arañuela, muy delgada, que se da básicamente en los, las noches de alta humedad, prácticamente los meses de noviembre, diciembre, son especiales para la presencia de oidium, en zapallo, en cucurbitácea, sandía, generalmente hay muchos problemas con este, porque hay, que es la forma asexual, vuelvo a reiterar, forma asexual, también tiene este otro, produciendo oidium lapacho, también forma asexual, y con la misma sintomatología en hojas de lapacho, y esta sería la forma asexual, ahí está el clestotesio, cerrado, con esta especie de espinas, ¿no es cierto?, que salen, parece el coronavirus, digamos, definitivo, y esta sería la forma asexual, tiene, fíjense, otro hombre, ¿no es cierto?, infantil anterior, ahí hemos visto, creo que la forma asexual es la psipsis, mientras que la forma asexual, ya de nombre, y en este cuerpo fructífero, ¿no es cierto?, acá tenemos otra forma sexual de oidium, que como habíamos visto, con la sintomatología, esa es como especie de tela araña, que se forma sobre las hojas, en este caso de quebracho colorado, ¿no es cierto?, y cómo se forma la forma sexual, un sínula forestalis, es la forma sexual, ¿no es cierto?, y acá a la derecha tendríamos la forma asexual, ¿no es cierto?, con la cadena de conidio que se van madurando y se van liberando, es para que vean la diferencia entre lo que es la forma sexual y la forma asexual, ¿no es cierto?, en este tipo de oidium. acá está la liberación a través de la presencia, y la asexual, son las pobres en el centro, recuerden que dentro de toda la asexual, hay ocho pobres, dos parecidos a la madre, de los que eran negativos de cuerpo, dos parecidos al padre, que en este caso serían positivos, y cuatro que son mezclas, digamos, de positivo o negativo. Y estos son generalmente los que dan lugares a mutaciones o a otro tipo de, de organismos, ¿no es cierto?, que van mutando de lo original. Oídio en algarrobo, también está presente, esta es la forma asexual, que habíamos visto, uncínula, la forma sexual, acá está el cleistotesio, todavía inmaduro, cerrado. El orden meriolales, ahí en este caso, también es formando la forma asexual en cleistotesios, con las ascosporas adentro, ahí está. El moho negro, el mohe, que es una de las características, esto se conoce con el nombre de tar spot, porque pareciera como si fuera tar petróleo, ¿no es cierto?, o este otro que se utiliza para brea, como brea, son manchas de brea que se dan sobre las hojas y sobre las ramas, sobre los, sí, ramas y truncos de los árboles, que tienen ese aspecto. ahí tenemos la forma sexual, como están las acosporas tabicadas, de color, que la caracterizan, muy difícil de distinguir, y después los que se producen en peritesios. Acá tenemos, por ejemplo, también en roble americano, en roble americano, cómo produce este hongo, la caída de hojas, el amarillamiento y caída, y la muerte del árbol, en definitiva, porque produce taponamiento de los vasos, si uno hace un corte de ese tronco, van a ver estas obstrucciones de color marrón, que son debido a la presencia de este hongo, ¿no es cierto? Si se elimina la corteza, o sea, levanta la corteza de este roble americano, también se va a observar la presencia de los cuerpos fructíferos sobre la madera de este roble americano, ¿no es cierto? Ahí tenemos la forma asexual, que se conoce como endoconoidiófora, agaciarum, sin necesidad de formar este cuerpo fructífero, los conidios se van, la ifa se va subdividiendo, ¿ven? Y forma cada uno un conidio, sin necesidad de cuerpo sexual. Y la forma sexual es seratocistifagacearum, que tiene esta especie de peritecio con un cuello largo y encima, arriba, está el opérculo por donde se liberan los ascos, ¿no es cierto? Este seratocistis también es la forma sexual del causante de la mancha azul de la madera de pino, ¿no es cierto? Es uno de los problemas más importantes que hay en aserraderos de acá de Misiones, ¿no es cierto? Y generalmente se da cuando se corta el pino y se deja bastante tiempo en el campo sin llevar al aserradero. Cuando digo bastante tiempo son tres a cuatro días, no es tampoco demasiado tiempo, pero ya es suficiente con la humedad para que este hongo invada y aparezca en los aserraderos produciendo lo que es la mancha azul o por lo menos la forma sexual porque la forma sexual también está presentada. Otro objeto que produce la raíz de los ámboles de los ámboles de los ámboles que hay algunos ejemplos del problema que se detectó pero sí ha sido por esta instancia sobre todo acá en Misiones, ¿no es cierto? Que forman esta especie de cuerpos cerrados que son los telitecios muy parecidos a lo que nosotros veíamos como esclerocios en las clases pasadas que afectaban a plantaciones de stevia y de otros que habíamos visto de frutillas. Acá están los ponillos de Roseliña como son la forma asexual. La familia de aporte que es la forma asexual de aporte es la forma asexual de homopsis que también se produce en peritecios con aposporas generalmente con el color blanco y con esa forma como si de porote produce hermedal que se conoce el nombre de la gnosis que produce manchas y también está causando problemas en salicacia o sea sauce y álamos está presente este otro que es conocido más comúnmente como balsa produce esta afectación en ramas y es a producir secado de ramas y bueno después secado de los árboles que pueden llegar a matar digamos estos árboles de sauce se caracteriza por producir esta estos sirros que es una especie de goma donde dentro de eso se encuentran una vez que se disuelve la goma se encuentran las poras digamos del hongo y si observan en el tronco en la foto de la izquierda van a ver la las esporulaciones en los cuerpos fructíferos digamos de esta de este balsa en sauce acá es con vista más de cerca detalle de los sirros como les decía una goma resecta que cuando se humedece y madura libera la antragnosis de plátano de gloss porium platan es la forma sexual de colectotricum o sea por eso todos los colectotricum producen una enfermedad característica que es conocida como antragnosis que es un anecrosado de la célula con un reborde más oscuro y se le da el nombre de antragnosis siempre en todas las hojas de todas las de muchas especies es muy común y es uno de los síntomas más estudiados ¿no es cierto? a nivel mundial de la antragnosis por ser tan común y digamos disperso por todo el mundo en plantas de plátanos produce ese secado con lesiones en las ramitas que producen el secado de la rama y de las hojas superficiales ahí está con mayor detalle cómo va produciendo el plátano es la planta ornamental que generalmente se utiliza para parques y plazas es bastante común el uso de estos plátanos el orden hipocreales nectria este es un hongo que es la forma sexual del hongo fusarium acuérdense cuando preguntamos fusarium es de forma asexual varios me pusieron que eran unas comisetes las comisetes una de las formas sexuales de fusarium es esta nectria nectria al igual que fusarium también se produce taponamiento de los vasos y secado de los árboles se caracteriza por tener estas puntuaciones rojas esto es bastante común que se está observando en algunas plantas de hierba sobre todo aquellas que tienen rama negra el síntoma ese que le habíamos comentado está presente en el sur de misiones básicamente aparece también en algunos casos estas puntuaciones rojas lo cual podría asociar a la presencia de este hongo que repito sería la forma sexual de fusarium acá con mayor detalle la presencia de estos periptesios tubercularia es otro hongo que también es forma asexual que también puede ser al igual que fusarium ser de su forma sexual inectria y botriofaeria botriofaeria es un hongo que también produce en este caso napotexia o sea en plato ahí otro hongo produce secado de agua por eso es todo necodeporalictalustus que es bastante y subiendo construcciones en la construcción de agua y nutrientes a nivel del conco porque vamos a ver acá como se ven los anillos de goma que elimina que hace que nos transmita nutrientes y este y agua hacia la parte superior y por lo tanto se produce ese secado que habíamos que vemos en la en la punta de los árboles de eucaliptus familia dermatiasia esta puede producir daño producir daño en la en la piel de los humanos por eso el nombre de dermatiasias hay que tener cuidado tanto la forma sexual como la forma sexual pueden ser peligrosos para el humano por lo tanto hay algunos hongos que producen esa psoriasis y afecta a las salsas son son asoltados por el tipo de teón de matias acá tenemos algunos ejemplos como producen esas costras sobre las ramitas de los árboles de sauce y cancros que van produciendo el secado de la parte aérea pero vuelvo a repetir también son la familia citaria también produce generositaria en troncos de notofagus que es lo importante en la lenga es el notofagus allá en el sur del país o sea que requiere de climas fríos para su ambiente digamos para su desarrollo y como les decía produce este tipo de hongos que son visibles o sea son unas conicetes que son visibles a simple vista y esa es la diferencia que les comentaba que tienen con el resto de los demás acomicetes y les quería mostrar esto fíjense los notofagus con este tangro que se produce en el en la zona del tallo digamos y generalmente esto es utilizado como ornamental para hacer los relojes esos forman así sacan le ponen un reloj acá o algún otro tipo que los vende como más ornamentales no como árboles con otra vista de estos que son este bueno queda menos de un minuto un ¡Gracias!